hola chicos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal vamos a enseñar a usar el insert edge loop tool donde encontramos esta herramienta en mesh tool insert edge loop tool tambien lo vamos a enseñar a utilizar con un shift y botón derecho del mouse para antes de esto vamos a crear un poligono y en este caso vamos a empezar con un cubo un simple cubo que lo vamos a transformar en un supuesto tablero de mesa para que puedan ver a que se refiere esta herramienta vamos a rotar en su eje x 90 unidades para que puedan ver una perspectiva vamos a elevar un poquito para que puedan ver imaginen que esto es el tablero de una mesa pero si yo presiono la tecla 2 se suaviza y se dan cuenta ya dejo de ser un cuadrado pero que queda como un marcador un limitador del objeto presiono la tecla 1 vuelve a su forma natural entonces cuando yo presiono el teclado suavizado se deforma entonces el insert edge loop tool actua de esta forma con el objeto seleccionado shift clic derecho insert edge loop tool clic para que puedan ver toda esta secuencia de opciones ya acá vemos esto tiene que ser en 1 ya y como funciona le doy un clic y automáticamente se crea una línea entonces esto lo vamos a colocar bien pegado a un lado así por ejemplo se dan cuenta que se ha creado una línea que corta todo este objeto si presiono la tecla número 2 que es lo que pasa esta línea mantiene su forma ya no se ha hecho curvo entonces vamos a seguir presionando shift botón derecho perdón objeto seleccionado primero recuerden hay que tener el objeto seleccionado shift botón derecho insert edge loop tool y bien pegadito ahí esta vamos a ver por acá vamos a ver por acá aquí esta aquí esta presiono la tecla número 2 presiono la tecla número 2 para ver como va quedando se dan cuenta estos lados mantienen su forma solamente falta el lado de abajo entonces acá seguimos poniendo esta guía que nos va a ayudar bien parece que hemos terminado como pueden ver ahí esta voy a presionar la tecla número 2 y ahí quedó suavizado pero mantiene su forma tecla 1 tecla 2 entonces es así como uno obtiene los bordes como de una mesa suavizado para eso sirve insert edge loop tool espero que les haya servido este pequeño video tutorial gracias y hasta luego no 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 no